A ver, jóvenes, unos ejercicios no los terminamos porque nos falta saber el método de sustitución. Les voy a platicar rápidamente el método de sustitución para terminar esos ejercicios y otros, a ver si nos da tiempo. A ver, jóvenes, ustedes saben que la derivada de x a la r más 1, entre r más 1, es, pues, x a la r, si r es racional y diferente de menos 1. Si saben esta fórmula, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial y' igual a x a la r? ¿Cuál es? ¿Cuáles son todas las soluciones de esta ecuación, jóvenes? ¿X qué? Nomás leen al revés. x a la r más 1, entre, falta algo, más c. Muy bien, y esto es equivalente, esto es equivalente a preguntarse, resolver esta ecuación diferencial, es equivalente a calcular la integral de x a la r de x. Y ya sabemos que la integral indefinida de esto es, x a la r más 1, entre r más 1, más c. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de una función elevado a la r más 1, entre r más 1? ¿Qué cosa es, jóvenes? ¿Qué es la derivada de esa función? Siendo r un racional y diferente de menos 1. ¿Cuál es la derivada? f de x elevado a la r, por f' de x. La regla de la cadena, jóvenes, importantísimo. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación diferencial, y' igual a f de x a la r, r es orden de derivación, no, verdad, no, es potencia, por f' de x, ¿a qué es igual? ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación diferencial? Y de x es igual a quién? ¿Por qué se están tardando? Está bien, es viernes, pero no es para tanto. Les estoy diciendo, a ver otra vez, jóvenes, pongan atención. La derivada de esta función es x a la r. Por lo tanto, la solución de la ecuación y' igual a x a la r es lo que está aquí. O, equivalentemente, la integral indefinida de esto de aquí es lo que está aquí. Si les estoy diciendo ahora que la derivada de esta función es esto, ¿cuál serán las soluciones de esta ecuación diferencial? Nada más es cosa de ver. No, tú dices, pues está muy elemental. f de x elevado a la r más 1 entre r más 1 más c. O, equivalentemente, la integral indefinida de f de x elevado a la r por f' de x de x. Aquí es igual a f de x elevado a la r más 1 entre r más 1 más c. Bien, pongan mucha atención, esto está muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si hacemos u igual a f de x, si se hace u igual a f de x, entonces fíjense cómo podemos expresar esto. Si u es f de x, entonces, ¿cuánto vale la diferencial de esta función? La derivada de f de x por... Muy bien. Y entonces, fíjense cómo esta integral la pueden expresar como u a la r por du. u, bien, y si en lugar de f de x ponen u, el resultado, ¿cuánto es? A ver, vean. Vean. u a la r más 1 entre r más 1 más c. ¿Vamos bien? Y entonces dicen, ah, pues cuando ya tenga, cuando tenga una integral así, pues entonces va a ser muy fácil de calcular. A ver, un ejemplo elemental. Supóngase que tienen 2x cúbica más 1 elevado a la 20 por 3x cuadrada de x. ¿No? O por 6, si quieren, para que no sea tan difícil. Entonces, si se les pide calcular esta integral o equivalentemente resolver la ecuación diferencial y' igual a esto, lo que van a hacer es un cambio de variable. Dicen, hagamos u igual a 2x cúbica más 1 y entonces calculamos la diferencial de esta función. ¿Cuánto vale la diferencial de esta función, jóvenes? 6x cuadrada de x. Muy bien. Entonces, esta integral la pueden expresar en términos de u como u elevado a la ¿quién? A la 20 y en lugar de 6x cuadrada de x escribimos de u. Pero esta integral ya saben hacerla ustedes. Es como la que hice aquí. Como las primeras. ¿Verdad? La integral de x a la r de x es x a la r más 1 entre r más 1 más constante. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta integral, jóvenes? U elevado a 21 entre 21 más c y luego nos regresamos pero como u es 2x cúbica más 1 entonces esto es 2x cúbica más 1 elevado a la 21 entre 21 más c ¿me expliqué? muy sencillo demasiado fácil. Voy a hacer otros ejercicios para que resolvamos los problemas pendientes. x cuadrada más 7 elevado a la 199 por 2x de x suponte que te digo calcula esta integral ¿verdad? Esto es equivalente a que te pregunte resuelve la ecuación diferencial y prima igual a x cuadrada más 7 elevado a la 199 por 2x y entonces tú dices me va a costar mucho trabajo elevar esto a la 199 desarrollar y luego calcular la integral resolver la ecuación mejor hago un cambio de variable muy bien hacemos un cambio de variable si hacemos un cambio de variable tú dime ¿a quién hago u? a x cuadrada más 7 y entonces para que pueda calcular esto todo debe estar expresado en términos de u y de u dime ¿cuánto vale de u? 2x de x de x muy bien si pregunto son cosas elementales nada se trata de probar nada aquí quiero saber si me estoy explicando bien por lo tanto esta integral la puedo expresar como u elevado a la 199 que más por de u y entonces cuando tenga este tipo de integral esta ya la sabemos hacer que son de las primeras fíjate aquí la integral de x a la r de x es x a la r más 1 entre r más 1 no me importa la letra en lugar de x puede ser t m lo que se te ocurra por lo tanto la integral de u a la r de u ¿cuánto vale? u a la 200 entre 200 más c ahora nos regresamos y escribimos el resultado en términos de x por lo tanto ¿cuánto queda? si u es x cuadrada más 7 x cuadrada más 7 elevado a la 200 entre 200 más c y estas son todas las soluciones de la ecuación diferencial por lo tanto es muy sencillito muy bien pregunten jóvenes y siéntanse orgullosos de participar a ver ahora con otras funciones rápidamente primero calculamos la derivada díganme jóvenes ¿cuál es la derivada del coseno de f de x ¿qué cosa va a ser la derivada del coseno de f de x es una composición menos seno de f de x por la derivada de f de x que podemos ponerla a la izquierda para que no se confunda y podamos interpretar como una multiplicación por lo tanto jóvenes ¿cuál es la integral indefinida de seno de f de x lo voy a poner mejor en un paréntesis así por f prima de x de x ¿cuál será la respuesta? ¿con qué signo? entonces ¿cuál es la respuesta correcta? menos coseno de f de x más constante si hacemos un cambio de variable si hacemos u igual a f de x esto ¿cómo lo podemos expresar? ¿como la integral de quién? si quieren si esto es u ¿cuánto vale la diferencial de u? f prima de x de x muy bien entonces ¿cómo puedo expresar esto en términos de u? ¿qué queda aquí? seno de u por de u y el resultado ¿cuánto es? menos coseno de u más c y esto ya lo saben porque la derivada del menos coseno de u es seno de u ¿verdad? ahora vamos a aplicarlo como lo hice con este ejemplo escriban bien tratemos de entender y podamos y ojalá podamos aplicar esto a la solución de los problemas que estamos analizando de los ejercicios que estamos analizando ese ratito hice el ejemplo del 2 y el 1 medio que no necesita estar exactamente tal cual de u puede diferir en alguna constante ¿hacemos ya un ejemplo de esto? a ver supóngase que les digo ¿cuánto vale la integral de coseno de 3x cuadrada por x de x por ejemplo? o sea queremos resolver la ecuación diferencial y prima igual a esto o equivalentemente queremos calcular la integral indefinida de esta función si dime mande claro eso es lo natural eso es lo natural de acuerdo a esta explicación dijimos que el argumento del seno del coseno de lo que aparezca aquí lo vamos a llamar u entonces jóvenes aquí ¿cuánto vale u? para resolver esta ecuación hacemos u igual a quien 3x cuadrada y calculamos la diferencial ¿cuánto vale la diferencial de u? 6x de x ¿está completa para que la podamos expresar en términos? no entonces ¿qué hacemos? un sexto y le ponemos 6 ¿verdad? ya que hayamos hecho esto queda un sexto y expresamos todo en términos de u coseno ¿coseno de quien jóvenes? de u coseno de u y en lugar de 6x de x de u y esta integral es fácil de resolver ¿cuánto vale? un sexto del seno de u más constante ¿si estamos bien? aquí di la explicación con otra función o con aquí puse seno ¿verdad? pero ya ustedes pudieron resolver con coseno muy bien pero queremos la solución en términos de x por lo tanto ¿cuál será la respuesta? un sexto del seno de 3x cuadrada más c ¿ya ven? ¿en qué consiste la sustitución? voy a hacer otros ejemplos supóngase que yo les digo jóvenes ¿cuánto vale la integral de 5x de x dividido entre 4x cuadrada más 1? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? a ver entonces hacemos primero u alguna de estas expresiones ¿cuál hacemos u? la de abajo porque arriba está x ¿verdad? entonces u es igual a 4x cuadrada más 1 ¿cuál es la diferencial de u? era lo que dijo su compañero se estaba adelantando con el 8 ¿está completa? ¿está? no entonces esto lo podemos escribir el 5 lo sacamos y ponemos 5 octavos ¿me siguen? de la integral de 8x de x dividido entre 4x cuadrada más 1 ahora sí ya la preparamos y escribimos todo en términos de u esto es 5 octavos de la integral ¿de quién? arriba ¿qué escribimos? de u y abajo u u u ¿verdad? pero la integral de de u entre u ¿qué cosa es? logaritmo natural de u 5 octavos del logaritmo natural de u afortunadamente la u es mayor que 0 entonces no tenemos que poner valor absoluto ni cosa por el estilo más que más constante como deseamos la solución en términos de x ¿cuál es la respuesta? 5 octavos de logaritmo de 4x cuadrada más 1 más c vean vean ya otros ejemplos como este que estoy escribiendo no hace falta que haga la explicación del logaritmo porque ustedes ya para ustedes ya quedó muy claro cómo se hace una sustitución y no nos importa si aparece el logaritmo el seno el coseno o algunas otras funciones bien pues yo creo que si con esto basta vamos a regresar todas aquellas cosas que dejamos pendientes yo recuerdo que dejamos la integral de secante de x que no se pudo continuar y también otro ejemplo donde estaban exponenciales y les dije aquí le dejo jóvenes generalmente la forma en que se explica el cálculo de esa integral indefinida o equivalentemente la solución una solución o las soluciones de la ecuación y prima igual a secante de x es de la siguiente manera se pone secante de x que multiplica a secante de x más tangente de x y entonces ustedes dicen pero como se te ocurrió que hay que multiplicar por esta suma de funciones ¿verdad? pues porque así sale rápido y ahora sí hacemos un cambio de variable ¿cuál es el cambio de variable jóvenes? o sea si quieren ponemos secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x multiplique por secante entre secante de x más tangente de x esto lo hacemos en donde el denominador no se hace cero ¿cuál es el cambio de variable que hacemos jóvenes? o igual a o igual a ¿quién? a secante de x más tangente de x y ahora calculamos la diferencial de esta función ¿cuánto vale la diferencial de esta función? ¿cuánto vale la derivada de la secante? ¿o la derivada de la tangente jóvenes? secante cuadrada de x y la derivada de la secante si no se acuerdan secante es uno entre coseno y derivan como un cociente nada de que me quedo ahí pensando a ver que como era en prepa o algo así ¿eh? es secante tangente a ver otra vez jóvenes que no me acuerdo cuál es la derivada de la secante de x pero si sabemos que secante de x por definición ¿quién es? uno entre coseno de x entonces derivar secante de x es lo mismo que derivar uno entre coseno de x y la derivada de un cociente es el denominador por la derivada del numerador ¿que cuánto vale? cero menos el numerador que es uno por la derivada del denominador ¿que cuánto vale? menos seno de x ¿entre quién? entre el cuadrado del denominador y entonces ustedes dicen pues esto no es más que uno entre coseno de x por seno de x entre coseno de x pero uno entre coseno de x ¿qué cosa es por definición? secante de x y la tangente de x será igual al seno entre coseno entonces rápidamente dicen pues tengo que hacer el cálculo así un paréntesis rapidito nada que no me acuerdo de matemáticas casi no hay que acordarse hay que razonarle bien bien entonces a ver ya calculamos la derivada de la tangente que es secante cuadrada más la derivada de la secante de x ¿qué es? secante de x por tangente de x de x ¿verdad? pregunto ¿la integral de arriba ya la puedo expresar todo en términos de u? sí ¿cómo queda? de u sobre u pero de u sobre u logaritmo natural del valor absoluto de u más c y esto expresado en términos de x ¿cómo queda? logaritmo natural de secante de x más tangente de x o al revés como quieran secante más tangente más c aquí ¿por qué se hizo el cálculo fácil? pues porque a alguien se le ocurrió que había que multiplicar por secante más tangente ¿verdad? y entonces uno se pregunta ¿y a mí se me ocurrirá algo así que hay que multiplicar por esa suma? ¿verdad? o sea se simplificó porque la gente obtuvo ya un resultado y nosotros lo estamos adoptando rápidamente para hacer este cálculo y entonces lo que yo les quería platicar vamos a ver cómo a lo mejor la gente cómo batalló para hacer esta integral ¿por qué había que multiplicar y dividir por secante de x más tangente de x a ver jóvenes espero que ustedes recuerden un poco de esa integral viene ¿qué dije? queremos calcular la integral de secante de x de x ¿verdad? ¿cómo expresamos la integral de la secante de x? como la secante de x es igual ¿a quién? a uno entre coseno de x esto la expresamos como la integral de x entre coseno de x ¿sí? y como que vemos que eso casi no nos conduce a nada ¿no? pero la gente dijo ¿por qué si sabes que el coseno cuadrado tienes muchas identidades ¿por qué no multiplicas por coseno de x arriba y abajo? y entonces aquí queda coseno cuadrado de x y posteriormente dijimos ah pero el coseno cuadrado el coseno cuadrado es uno menos seno cuadrado de x y luego dijimos ah pero uno entre uno menos seno cuadrado de x hicimos la cuenta y dijimos que es un medio entre uno más seno de x más un medio entre uno menos seno de x descomponiendo esto como una diferencia de cuadrados vamos ¿si lo recuerdan o no? si muy bien entonces dijimos entonces esta integral vamos a multiplicar arriba por coseno de x para obtener este cociente y que queda un medio del coseno de x entre uno más seno de x de x más un medio de la integral del coseno de x de x entre uno menos el seno de x pero estas integrales ya son de las que hemos estado practicando hacemos u igual a quien uno más seno de x en la primera y entonces ¿cuánto vale de u? coseno de x de x y aquí en lugar de hacer u pueden poner v igual a uno menos seno de x y db ¿cuánto vale? menos coseno de x de x y entonces esta integral ¿a qué es igual jóvenes? a un medio de la integral de quién de d u entre entre u y esta otra integral un medio de la integral de d v entre v con un signo menos por supuesto con signo menos está muy bien y entonces ahora expresamos el resultado es un medio de esto ¿cuánto vale? ¿cuánto vale esta integral? logaritmo natural del valor absoluto de u menos un medio del logaritmo del valor absoluto de v más c pero ahora nos regresamos quién es u quién es b y todo eso esto es igual a un medio del logaritmo de x ¿cuánto vale u? uno más seno de x menos un medio del logaritmo de quién ¿de quién? uno menos seno de x más c y esto usamos algunas propiedades del logaritmo por ejemplo esto es un medio del logaritmo de un cociente uno más seno de x entre uno menos seno de x ¿me van siguiendo? y ahora vamos a multiplicar arriba por uno más seno de x para quitar este un medio ¿cómo lo quito ese un medio? vean jóvenes ¿estarán de acuerdo que esto sube aquí como exponente? ¿sí? propiedades del logaritmo tercero de secundaria logaritmo vamos a multiplicar por uno más seno de x arriba y abajo en el argumento del logaritmo cuando multiplique por uno más seno esto es una diferencia de cuadrados y queda uno menos seno cuadrado de x ¿sí? ¿me van siguiendo o no? ¿sí me conviene hacer esto o no? como que no me gusta mucho pero bueno aunque no me guste vamos a continuar jóvenes uno menos seno cuadrado es coseno cuadrado entonces este dos y este dos del coseno cuadrado con este un medio se quita y entonces ¿qué queda? logaritmo de valor absoluto de uno más seno de x entre coseno de x ¿pero por qué lo puse aquí? más c igual ¿no? más c jóvenes uno entre coseno de x ¿quién es? y seno entre coseno ¿qué cosa es? entonces la conclusión es que es logaritmo de secante de x más tangente de x más c con esta información si la respuesta es logaritmo de secante más tangente ¿qué debo de hacer con la integral original? multiplicar y dividir por secante más tangente ¿te aclaró? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?